Hola amigos como están todos aquí un nuevo video para este canal y esta ocasión resumido unos cortos que lo que yo creí que era una película pero al parecer sea una serie aparentemente y bueno acá arrancamos con Bueno esto comienza con este jefe de policía que le pide ayuda a los de S.H.I.E.L.D. que son esta piba y este capitán meca afroamericano que piden cazar a un super villano que anda rondando las calles y atacando a los policías Bueno este super villano es nada más y nada menos que Spider-Wen no es esta ni esta es esta es otra nueva versión que aquí pasa que escapa de un lugar y ataca a todos los policías y después se va Bueno el tipo este pide que la capture y que la cierre en la cárcel más seguridad y también para revelar el internet secreto ya que dice que había matado a alguien Y la gente de S.H.I.E.L.D. lo acepta si leíste los cómics Spider-Wen sabrás que ella toca la teía está en un grupo de un grupo de rock llamada de Mary James que yo con dulcemente es Mary James y bueno nada más que decir Después cuando termina de ensayar la Gwen Stacy habló con su amiga y pasa que tiene los flashbacks de un chavo muerto Si le preguntamos de todos los cortos este parece ser su amigo que Gwen le había revelado sus poderes o algo así Y parece que el chabón también tuvo poderes por una especie de garaje activo en el cielo Y tuvo poderes algo así parecido a lo de Iceman y creo que se llama Kevin pero a mí no me engañan esto es claramente como nos come a Peter Parker Solo que acá le he cambiado el nombre porque bueno es infantil y capaz obviamente el nombre de Peter Parker suena mucho Aparentemente ya hay tres versiones de personajes que han muerto este año y este podría ser la cuarta más o menos Pero bueno al encontrar a Parker muerto este esta pan que tira el láser no sé qué le hace que con esa espada luminosa con esa cosa luminosa le saca la vida Como le lastimó a Spider Wayne y parece que un coso ese le empuja de la ventana y ahí vemos la primera escena en el primer corto donde le arreglan toda la policía Así que ella no escapaba la habían empujado Spider Wayne sigue buscando a la asesina o asesino no me quedo claro de Kevin o Peter Parker como sean Se encuentra con el Capitán Médica Negro que se llama el Patriot entonces tiene enfrentamiento pero bueno ella se salva fácil Y el Capitán Médica Negro usa su escudo que además de escudo también es un planeador Después nos presenta a otro nuevo personaje la chica ardilla que no es esta sino es esta otra nueva versión Después está la otra que es Miss Marvel después de golpe se encuentra con la Spider Wayne y tiene su primer enfrentamiento Y creo que ya saben que Spider Wayne está siendo buscada por la policía y bueno empieza un enfrentamiento entre ella Pues esta chica ardilla es copia Deadpool tiene la habilidad de romper la corta pared pero muy infantil obviamente Y junto con la otra piba le derrota a Spider Wayne o llamada acá Ghost Spider Va con una habilidad inimaginable Creo que puede ser si solo luchamos en estilo de anime Huh, ¿con excesivamente grandes armas? ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Hertelante más oros! ¡Hertelante más oros! ¡Esto no puede estar Bueno con la habilidad del anime y la derrota en la Ghost Spider Le cuenta la historia con su amigo que te conté al principio y que se murió y tal Al principio no le cree pero Spider Wayne tiene un recuerdo de su amigo que es esta bucevidad Bueno la suelta y Spider Wayne le agradece y se va Después tiene otro centramiento con la Capitán Médica Negro Bueno, el Capitán Médico le gana y con la piba emo de Violeta Le llevan a la comisadía donde está el Capitán de la Policía Que es su padre, el Capitán Stacy Finalmente la rescata a sus crímenes que él dice y después quiere desenmascararla Pero ella se libera, la verdad te la daña a los dos y se larga de allí Pero después supimos que la tipa Violeta esta La ayudó a salirse de ahí arruinando a las esposas y le da una nueva misión Porque es formal decir quién es esa piba Pan y lo demás Que después de eso se viene algo más grande Y eso bueno, será para la serie que se está viniendo Bueno amigos, este fue todo de la serie Spider-Man Si te ha gustado dale un me gusta, compártelo, suscríbete Si te ha gustado el vídeo compártelo, suscríbete Si quieren más vídeos como éste Si ya está explotando demasiadas Spider-Man, no me quiero imaginar en el cine Y bueno, después para el próximo vídeo se vendrá algo más interesante Bueno eso es todo, nos vemos Chau 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 ch